de último momento, todo el norte y el oriente peruano han temblado hace solo unos instantes debido a un fuerte temblor, 7.7 que se ha registrado, ojo, Piura, Loreto, también en Lambayeque, la frontera con Ecuador, un terremoto que incluso se ha sentido en Colombia. La tierra ha temblado esta mañana, un movimiento sísmico de magnitud 7,5 se produjo en la frontera de Perú con Ecuador a una profundidad de 137 kilómetros, esto en la ciudad de Macas, Ecuador. Según informó el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de ese país, el temblor despertó a decenas de personas que esperaron en las calles a que el movimiento se detenga. Este estremesón, por su profundidad, ha sacudido los andes y se ha sentido en Loreto, Viquitos, toda la región, se ha sentido en todo el norte del país, hasta el momento no se han reportado ni daños materiales, ni víctimas que lamentar. Un hospital de la ciudad de Río Bamba, no obstante, está evacuando a sus pacientes y el movimiento también se llegó a sentir en Lima, hay personas que aseguran haberlo sentido también hasta en la capital. Y ahí estamos viendo algunos registros que han compartido algunos usuarios del movimiento, de sus pertenencias y aquí vemos precisamente cómo es que han tenido que sacar a los pacientes de este centro hospitalario. Claro, y esta es la oportunidad perfecta para revisar los protocolos, ¿no?, de las instituciones públicas como los hospitales, por supuesto, pero también en nuestras casas. ¿Qué es lo que se debe hacer? Nuevamente, haga un checklist de lo que tiene en su mochila de emergencia porque nos imaginamos que a esas alturas ya debe tener su mochila ahí al lado de la puerta. Hay que fomentar la cultura de la prevención porque tarde o temprano nos va a tocar uno sumamente grande y ojo, esto también nos dice que se ha sentido en Trujillo y en Lambayeque. Así que todos tenemos que estar preparados en caso de un circo. Ha sido fuertecito, ¿eh?